Este 7 de junio, mi rey, la leyenda presenta The Full Monty Para ello Y para ella The Full Monty Y para que bailes toda la noche Con el perreo intenso El Morbo El Morbo DJ Residente Charlie DJ Invitado Danny Mi rey, la leyenda Karaoke Pantallas gigantes Parqueadero privado Las puertas se abren desde las 6 de la tarde No te quedes fuera